Estamos de regreso para hacer un nuevo viaje contigo. Un viaje para reconocer a los agricultores mexicanos. Volvimos para más cultivos. Para más éxitos. Para más historias. Por más. Kilómetros Contigo. Esto es Kilómetros de Protección Bayer. Segunda temporada. Un viaje de agradecimiento. Episodio 5. Vicente Danese Cabrera. El legado de un gran camino en el surco. Mi papá yo creo que nunca dejó el negocio. Siempre estuvo pendiente de él. Pendiente de nosotros, de la gente. Él hacía que aún estando él, no viniendo al campo, le lleváramos fotos o videos nomás para ver cómo estaba. Yo creo que eso a él lo tranquilizaba. Tranquilizaba ver la naturaleza. Yo soy Vicente Danese Rivera. Tengo 42 años y soy hijo de don Vicente Danese Cabrera. Soy Domingo Filiberto Danese Cabrera. Nací en el Valle del Yaqui. Nos vinimos en 1953 aquí a la ciudad de Hermosillo y se instaló mi papá con los campos agrícolas. Y después, que él murió en el 65, nos tuvimos que quedar nosotros con ellos. Éramos muy buena mancuerna para apoyarnos. Y estábamos decididos a ese proyecto. Juntos. Él como agricultor, yo como su esposa. Nuestro viaje de reconocimiento llega a su última parada en Hermosillo, Sonora. Esta vez, para rendir homenaje a don Vicente Danese Cabrera, un distinguido agricultor, pionero en el cultivo de melón en la región y un querido amigo, padre y esposo, que deja una invaluable herencia de entrega y pasión por el campo. Acompáñanos a reconocerlo junto a sus seres queridos en este episodio especial de fin de temporada. En una tierra llena de grandes historias de agricultores. Primera parte. Un gran danese. Pues cuando nosotros estamos de escuela prácticamente que murió mi padre, seguimos como una inercia que había dejado mi papá a mis hermanos mayores. Nosotros seguimos con la escuela hasta terminar. Y en el inter de que nosotros estamos por salir de la escuela, de la carrera, nos metíamos al campo. Prácticamente como éramos de, no de la misma edad, pero que estábamos juntos, pues casi siempre salíamos en el mismo carro. Nos íbamos y nos veníamos. Íbamos aprendiendo, viendo los cultivos y las cosechas juntos, apoyándonos en lo que él hacía o en lo que yo hacía. O sea, está bien, así déjalo, está bien, así lo vamos a presentar. Está bien, eso es lo que me dijo el hermano mayor. Y veíamos que teníamos resultados, no teníamos buenos resultados. Y así la fuimos pasando hasta que salimos en la carrera. Él salió de ingeniero agrónomo y yo salí de contador público. Yo me quedé aquí en la ciudad, ayudándole con las compras y las ventas de los productos. Y él se quedó en el campo. Cuando él se empezó a fijar bien en los productos o en los cultivos que deberíamos de hacer en esa región donde estaba, que es una región semi-arenosa, pero que es del desierto realmente, él se enfiló a producir melón. En la primera ocasión se sembraron cuatro hectáreas y media de melón. Pues era muy poquito para venderlo y era mucho para que nos lo comiéramos. Entonces le empezamos a buscar al mercado y vimos que gustó y les pareció bien a los compradores. Lo poquito que habíamos sembrado. Habíamos estado sembrando trigo, algodón y cártamo. Él fue el primer productor en la zona de melón, algo nuevo para todos. Gran parte de su vida la dedicó a este cultivo, ¿no? Y empezamos a mandar a la Ciudad de México. Pero en ese inter de que mandamos a la Ciudad de México, tuvimos contacto con unos de Estados Unidos, unos distribuidores en Estados Unidos, y opté por mandar a Estados Unidos con muy buena aceptación el producto. No eran los productos que se levantan ahora de mucha vida en aquel. Aquellos eran unos productos que duraban dos, tres días y tenían que salir. El cultivo del melón, aunque parece que es un cultivo fácil, liviano, es un cultivo muy pesado. De mucho cuidado. El que si se descuidaba tantito para alguna enfermedad, se acababa todo. Su estar, su caminar, su sentarse era... Con sus brazos abiertos le gustaba estar en una posición así como muy abierto. Pero a la vez seguro, tranquilo. Y en su platicar, conversar, era pausado, pero sabía de lo que estaba hablando. Nunca hablaba de lo que no sabía. Trabajo y familia. Familia y trabajo. Era una persona muy especial con el trabajo, muy dedicada, que nos protegía, yo creo, mucho. Si había una buena temporada o una mala temporada, nosotros no nos enterábamos. Simplemente era disfrutar el trabajo, lo que hacía y siempre venir con la mejor disposición. Lo primero que hacía era hacerse un café y leer el periódico, le encantaba hacer el crucigrama. Pues él trataba a sus cultivos con mucho respeto, que también era una parte de él y era el trato que él le daba. Bueno, sabía lo que era, sabía lo que estaba haciendo, pero pues la naturaleza es la naturaleza. Entonces sentía respeto y él se daba cuenta que él podía hacer algo con ella, pero también sabía que la naturaleza podía hacer algo con él. Tenía una gran comunicación con la tierra, con lo que él quería, con lo que él pensaba, la sentía, la sentía. Era algo que era muy peculiar en él. A él no le gustaba la oficina, nada que tuviera que ver con la oficina, con escritorio, con estar cerrado. Él lo primero que hacía era agarrar carretera y venirse al campo. Tenía una habilidad, él reconocía cualquier detalle que hubiera en el campo desde arriba del carro. Él ponía todo su cien en el trabajo, sabiendo que en un momento pues la madre naturaleza podía llegar y desbaratarle todo. Si había problemas en el campo, los dejaba aquí, nunca los llevó a casa, algo que le envidia. Nos daba tiempo de calidad, más que cantidad de tiempo. Abogaba mucho por el respeto, siempre, siempre. Con los niños, con adultos, con jóvenes, siempre era una de sus cualidades, de él también, porque era sumamente respetuoso. Pues era una persona muy noble. Él no podía a nadie hacer algo que no lo pudiera hacer algo él. Nos está haciendo tanta falta, pero mucha falta. Mi nombre es César Javier García Navarro. Tengo 16 años trabajando en esta empresa. Antes de ser patrón, era mi amigo, sigue siendo donde esté. Trabajar con don Vicente era un privilegio, fue un privilegio porque de él aprendí mucho. Era un hombre de mucha sabiduría, de mucho poder, una persona fina. Palabras sembradas. La frase de él era muy común llegar ante un grupo de personas al estar conmigo. Decía, el placer más grande en esta vida es que puedo ver trabajar y no me canso. Bueno, mi papá tenía algunas frases que ahorita en la actualidad todavía utilizamos, ¿no? Una de ellas muy importante es, aquí nadie es indispensable. Siempre me decía, haz las cosas un poquito mejor que ayer. Una muy importante que yo creo que también tenemos muy presente es, si lo pierdes todo, vuelve a empezar. Ya conoces el camino. Me decía él cuando iba a irse al campo, vas conmigo, loco. Segunda parte, buenas semillas. Yo le decía que quería sembrar sandía. Pues por una razón u otra no se daba la oportunidad, ¿no? Hasta que llegó el punto donde me dijo, órale pues, aviéntate, ¿no? Y bueno, empecé con la sandía. A la misma edad, curiosamente, que él empezó con el melón, a los 27 años. Bueno, yo ya tengo 16 años produciendo sandía, buscando siempre nuevas alternativas, mejorando, innovando, siempre con un paso seguro. Queremos llegar al punto de modernizarnos. Pues modernizarnos en sistemas de riego, en fertilización, en herramientas digitales, invernaderos, para cerrar los ciclos, hacer nuestra propia planta, plantas procesadoras, para otros cultivos. Cosas que requieren de mucho trabajo y que hay que hacer de una manera muy consciente. Riberita. Pues fue una historia muy curiosa porque él llega a mi casa por mis hermanos, pero él se fue encariñando mucho con mi familia y entonces conversábamos mucho. En la conversación un día me platica de unas rosas amarillas y me decía, son muy bonitas, me decía, y yo pequeña, y decía, rosas amarillas. Cumplo 15 años y me manda un ramo de rosas amarillas, hermosas, hermosas. Bueno, pues ahí, de ese regalo de rosas amarillas, pasan dos años para ponernos de novios por causa de esas rosas amarillas y empieza la historia. Llegó un 24 de abril, que hace 50 años fue nuestra boda. Riberita, le decía, Riberita. Siempre se manejaron, no voy a decir de una manera empalagosa, pero siempre con muchísimo respeto y cariño. Se notaba el cariño, era una pareja envidiable, ejemplar. Vivimos cosas muy increíbles, muy enriquecidas para los dos. Yo darme cuenta, verlo, cómo veía, cómo sentía, qué quería. Tercera parte, el legado. El mayor legado para mi familia fue su trabajo. Me enseñó muchísimo, me enseñó a amar este negocio y muchas ganas de seguir y honrar su legado. Chiadela, una empresa familiar. Ahorita se encuentra evolucionando, modernizándose, creciendo en varios cultivos. Algunos de ellos ya tenemos muchos, muchos años. Otros no tanto, seguimos aprendiendo. Mi papá empezó con melones, ahora estamos con sandías. Yo creo que sandía representa un 50% del trabajo. Seguimos con melones, chiles, mués también. Representa una gran parte del negocio. Y finalmente en calabazas. Seguimos exportando naturalmente, tratando de abrir nuevos nichos. Me encantaría encontrarme con kilómetros de enseñanzas, de nuevas experiencias, aprendizaje. Kilómetros de campo. Gracias infinitas. Pues muy agradecida con ver, querido compartir esta historia de vida juntos. Agradecida, pues, por la familia. Agradecida por tantos años tan bonitos, con tanta historia, con tanta experiencia. Darle las gracias por el apoyo que siempre tuve de él. Pues sí, le agradecería mucho todo lo que aprendí de él. Todas las aportaciones, porque tenía tema para todo. Vamos a meterle ganas. Vamos a ver cómo vamos a acercar las cosas. Si no, mejor, cuando menos, como él las sacaba. Y de aquí para adelante todos estamos, tenemos que estar bien unidos. ¿Qué más le voy a decir de alguien que estuvo conmigo toda la vida? Tendría que estar toda la noche hablando. Deja el negocio de una manera estable, con gente que aprendió muchísimo de él. Vamos a decirlo bien entrenada. Segura. Capaz de seguir sus pasos. Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad por todo lo que significa para mí él. Más que solo un hombre, la persona. Me llamo Vicente, hijo de ahora don Vicente. Hijo de un gran agricultor, de un gran líder, de un gran amigo, padre. Esposo y abuelo. Gracias, gracias infinitas. Gracias por haber formado la persona que hoy soy. Por ser una persona responsable. Gracias por siempre apoyarme. Y siempre darme la oportunidad de equivocarme. Sabiendo que, o confiando, que algún día lo iba a hacer bien. A tu papá. Gracias. Así, terminamos este viaje de reconocimiento por cinco estados. Cinco vidas, cinco trayectorias y miles de kilómetros de valiosas experiencias de triunfo en el campo. Gracias por acompañarnos a conocer una parte de las vidas de Fausto, Carlos, Emilio, Arnulfo y Vicente. Muy pronto volveremos con nuevas rutas, aventuras y más kilómetros de protección Bayer.